Manaví Se comparte el evangelio de poder Tus habitantes reciben con gozo Las buenas nuevas de salvación Tus habitantes reciben con gozo Las buenas nuevas de salvación Hay buenas nuevas, hay buenas nuevas Hay buenas nuevas de salvación Hay buenas nuevas, hay buenas nuevas Hay buenas nuevas, hay buenas nuevas, de salvación Hay buenas nuevas, hay buenas nuevas, hay buenas nuevas, de gloria y poder Celebremos con gozo y alegría el crecimiento de la obra del Señor En esta tierra de gente hospitalaria, la tierra hermosa de mi lindo Manaví Tus cantones, parroquias y recintos se comparte el evangelio de poder Tus habitantes reciben con gozo las buenas nuevas de salvación Tus habitantes reciben con gozo las buenas nuevas de salvación Hay buenas nuevas, hay buenas nuevas, hay buenas nuevas de salvación Hay buenas nuevas, hay buenas nuevas, hay buenas nuevas de gloria y poder Hay buenas nuevas, hay buenas nuevas, hay buenas nuevas de salvación Hay buenas nuevas, hay buenas nuevas, hay buenas nuevas de gloria y poder Celebremos con gozo y alegría el crecimiento de la obra del Señor En esta tierra de gente hospitalaria, la tierra hermosa de mi lindo Manaví Tus cantones, parroquias y recintos, se comparte el evangelio de poder Tus habitantes reciben con gozo las buenas nuevas de salvación Tus habitantes reciben con gozo las buenas nuevas de salvación Hay buenas nuevas, hay buenas nuevas, hay buenas nuevas de salvación Hay buenas nuevas, hay buenas nuevas, hay buenas nuevas de gloria y poder Hay buenas nuevas, hay buenas nuevas, hay buenas nuevas de salvación Hay buenas nuevas, hay buenas nuevas, hay buenas nuevas de gloria y poder